¿Qué tal? Esta semana, rabia y desolación en la extrema derecha y en la revista Semana, valga la redundancia. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, se deshizo en elogios al referirse al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y dejó flotando en el ambiente la posibilidad de una futura postulación presidencial. Estúpida, ¿no vas a arruinar mis planes? Aprecio muchísimo la calidad, calidad, bienvenida del canciller Murillo. Canciller, suena muy bien. Activista, defensor de derechos humanos, gobernador, ministro, embajador a los Estados Unidos, y ahora canciller. Has estado en esta lucha toda su vida, y compartir ese escenario contigo en ese momento me da mucho orgullo, y veo un gran futuro, Luis Gilberto. Falta solamente, tal vez, un título más. Murillo viene del santismo, eso es innegable, y realmente es algo que me preocupa, pero eso sí, el canciller ha demostrado ser fiel y un firme escuero del gobierno Petro. Aún falta tiempo, ya veremos qué sucede con este señor. Pero, ¿y ustedes qué piensan sobre una posible candidatura presidencial de Luis Gilberto? La representante de la Cámara del Partido Liberal, Olga González, continúa demostrando en el Congreso que es una verdadera liberal. La señora ha venido apoyando diferentes proyectos del gobierno Petro, como la prohibición de las corridas de toros, la reforma a la educación, los procesos de paz y otros más. Hace algunos días, sorprendió a muchos con la siguiente intervención. Aquí hay que hablarle al país con la verdad. El tema de la corrupción no nació con el presidente Petro. Qué pena me da. El presidente Petro ha sido un gran luchador contra la corrupción de este país, y lo ha hecho muy bien en Colombia. Aquí no le vamos a meter todas las responsabilidades del presidente Petro. Él no tiene por qué estar en esta discusión acá. Aquí estamos hablando de la unidad de riesgo, esa clórica de ladrones y corruptos que se la comieron, no en este gobierno, en muchos gobiernos, porque hay que descubrir los últimos y los gobiernos anteriores. Entonces, dejemos ese tirito, pues, que aquí todo lo malo que pasa, todo lo incompleto que pasa, todo lo que pasa, el presidente Petro es el culpable. No, dejemos esa bobada, pues. Ya se nos está yendo la mano. El presidente podrá equivocarse. El presidente podrá tener problemas en las ejecuciones presupuestales. Yo he sido una clínica también de eso, pero ya no más. Aquí el tema de la corrupción es un problema estructural. Es un problema de muchos años. Es un problema de la matriz que tiene este Estado. Es la forma como se ha contratado que nos ha permitido volvernos a todos corruptos. A todos, de una manera o de otra. Aquí no vengamos a hablar de moralidad. Aquí no hablemos. No hablemos. Ninguno. Ninguno puede hablar de moralidad. Aquí todos en la vida hemos cometido errores. Aquí en la vida todos hemos hecho alguna vez, alguna vez, algún hecho que es inapropiado. No hablemos aquí, pues, de ángeles. Aquí no hay ángeles. Aquí casi todos somos medio endemoniados. Entonces, no vengamos a hablar bobadas aquí. No vengamos a hablar bobadas aquí. Yo sí defiendo al presidente Petro como un hombre impoluto y correcto que está haciendo un gobierno con muchas debilidades y en parte de ejecución. Pero frente a su moralidad, frente a su dignidad, no más permitiré que toquen al presidente Petro porque yo lo conozco hace 20 años. Y frente a la unidad, quiero felicitarlo. Usted tiene cojones muy grandes y de verdad ha tocado unas fibras de millones. En Colombia se pierden 50 billones anuales en la corrupción. No solamente en la unidad, en todas las instituciones del Estado. Yo solo diré dos cosas. Primero, este grave escándalo de corrupción en la unidad no se puede olvidar. Y, por supuesto, tienen que caer los que tengan que caer. No importa qué tan poderosos o poderosas sean. Y segundo, de verdad el uribismo le está achacando años de corrupción en Colombia al presidente Petro. Y ya, pero es que son muy descarados. Son unos idiotas. Sí, pero son mis idiotas. ¿Verdad que todo era un paraíso antes de la llegada de Petro a la casa de Nariño? Ay, qué tiempos aquellos, ¿no? Idiotas. Asqueroso. La suma de 380 mil millones de pesos que ha mencionado el corrupto Almedo López sobre el escándalo de corrupción de la unidad nacional para la gestión del riesgo parece quedarse corta. ¿Qué crees, güey? Fíjate, me vieron a hacer una entrevista y aproveché la cámara para decirte que no mames, cabrón. Qué pinche vergüenza me das. Resulta que varios periodistas han dado a conocer que bajo la administración de este señor, la suma en corrupción podría llegar a más de un billón de pesos. ¡Un billón, hijueputa! Vean esto. En pantalla ustedes están observando el alquiler de carotanques por 35 mil millones, compra de carotanques por 45 mil millones, jaueyes o pozos de agua que nunca se hicieron por 75 mil millones, plan 700 por 700 mil millones, fondo de interés colectivo por 400 mil millones, ollas comunitarias por 20 mil millones, plantas desalinizadoras por 42 mil millones. ¿Saben qué es lo peor? Que Olmedo López no ha sido capaz de entregar pruebas sobre los involucrados. Pero eso sí, el tipo hace gira de medios y la tienda de entrevistas a Vicky Dávila, pero ante la justicia, calladito. En fin, tras de corrupto cobarde. ¿Y la plata, mijo? ¿La plata dónde está? ¿Qué hizo la plata? Me la meca, 100 cositas. Parido. Ante los graves casos de feminicidio que han tenido lugar en Bogotá en los últimos días, el alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, hizo una propuesta... mmm... técnica, obvia, estúpida. Bogotá, alcalde Galán, insta a controlar el ingreso de armas en centros comerciales tras feminicidio. Ay, a ver, a ver, a ver... ¿Será que Galán no se enteró que el atacante le quitó la vida a la mujer con un arma cortopunzante del local? Ay, a ver, alcalde, ¿no será que toca ponerle más atención a las denuncias de las mujeres y poner medidas de alejamiento que sí funcionen? En fin, esas son las soluciones técnicas de la alcaldía técnica que aún no despega en Bogotá. Amigos, mi nombre es Carlos Fernando Galán. ¿Y quién es ese? ¿De verdad sí se llama el alcalde de Bogotá? ¿El técnico? Pero me dicen Wally y estos Wally Opina. Bienvenidos. Colombia necesita reelegir la seguridad democrática. El referendo que votaremos mañana no es milagroso, pero es un paso que Colombia necesita para golpear la corrupción y la politiquería y dar fuerza a la lucha contra el terrorismo. No han sido muy buenos los últimos días para el presidente Uribe con la opinión y la prensa británica. Hoy el prestigioso semanario The Economist publica un artículo titulado Uribe va hacia la autocracia y agrega El popular presidente parece estar yéndose hacia el tercer periodo sin importar el daño que esto le hará a la democracia. Ay, qué recuerdos de cuando la reelección de la reelección era vista con buenos ojos y por supuesto aprobada por los medios de comunicación serviles a la élite y por la extrema derecha que por ese entonces fortalecía sus alianzas con grupos paramilitares y con otras organizaciones criminales que trabajaban de la mano con planes políticos y con algunos integrantes de las fuerzas militares. Tiempos de democracia, tiempos de paz y de seguridad. Qué buenos recuerdos, diría nadie en la pinche vida. Mis mamertos hermosos y apapachables. Les cuento que en los últimos días el tema de una posible constituyente y la información falsa sobre la reelección del presidente Gustavo Petro han sido noticia por parte de los mismos de siempre. De una vez les digo, desde igual le opina, rechazo con todas mis fuerzas, con todas las de mi corazón, una constituyente que busque ese propósito. Sí, así se los estoy diciendo. Sin embargo, es preciso mencionar que el mismísimo presidente Petro ya se refirió al tema a través de su cuenta X. ¿Por dónde más? Ustedes saben que Petro ama X o Twitter, como muchos la conocen. A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado. La razón es una, incumplieron, no sabían lo que firmaron. La declaración unilateral del Estado según la Convención de Viena obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Y ustedes se estarán preguntando ¿Y entonces, Wally, qué carajos quiere el presidente con la constituyente de la que hablan diferentes espacios? Y yo les responderé Lo que ha dado a entender Petro es que ese llamado al pueblo tiene como objetivo sacar adelante las reformas sociales y los proyectos de cambio que el país eligió en 2022. Esas transformaciones a las que se oponen quienes han gobernado Colombia toda la vida y que de alguna u otra manera podrían llegar a beneficiar a la mayoría de colombianos. Escuchemos con atención lo que dijo el presidente desde el departamento de Córdoba este 30 de mayo en medio de la entrega de 6.000 hectáreas de tierra fértil a campesinos. Ser constituyente es poder del pueblo es capacidad de decisión es capacidad de organización es poderle decir a toda la sociedad colombiana que el pueblo tiene poder que decide que quiere cambiar la historia de Colombia que es el camino de la construcción de la democracia no hay democracia sin pueblo no hay democracia sin una pobrería que se organice para dejar de ser pobres la democracia es aquella en donde la gente no solo decide sino que la gente progresa la gente derriba los obstáculos a la libertad la gente supera las necesidades junta decidiendo en común ahora bien resulta que en medios en redes sociales y otras plataformas se hizo viral información sobre un proyecto de ley en el que vendría trabajando el uribismo adivinen adivinen de qué se trata el proyecto Colombia necesita reelegir la seguridad democrática el referendo que votaremos mañana no es milagroso pero es un paso que Colombia necesita para golpear la corrupción y la politiquería y dar fuerza a la lucha contra el terrorismo congresista del centro democrático planteó posibilidad de revivir reelección de expresidentes así es fue el representante del centro democrático Oscar Villamizar el que planteó la posibilidad de revivir la figura de la reelección para expresidentes de la república de cara a las elecciones presidenciales del 2026 háganme el favor preciso cuando el expresidiario Uribe está contra las cuerdas en medio de su proceso judicial caray ya no se esfuerza nada según varios medios los congresistas tienen como objetivo que el expresidente Álvaro Uribe tenga la oportunidad de postularse como candidato en 2026 considerando que podría ser una figura clave para unificar a los sectores de la oposición y enfrentar al candidato del petrismo también se comentó sobre lo anterior que el proyecto no permitiría la reelección de un mandatario en funciones ya que esto vulneraría el derecho el derecho a la igualdad que fajasos mentales los de esta gente y el caso es que y en honor a la verdad el centro democrático manifestó en un comunicado que es completamente falso que se vaya a presentar un proyecto de acto legislativo con el objetivo de revivir la reelección de expresidentes esto a pesar de que fue un mismo congresista de su partido el que habló del tema pero saben jamás le he creído al uribismo y jamás lo haré debemos estar muy atentos de todo lo que pasa en el congreso de los micos de las jugaditas y de cualquier cosa que ponga en riesgo la democracia ojo con eso manitos ojo con eso soy Wally y esto es el descontrol hola hoy le haremos el descontrol a Donald Trump quien me hizo recordar a cierto viejito expresidario en Colombia vean esto condenan a Donald Trump por todos los cargos de falsificación de registros comerciales en un caso de pago por silencio en Nueva York así es resulta que un jurado de Manhattan declaró culpable a Donald Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales un veredicto histórico y sin precedentes que convierta a Trump en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado por un delito grave no, no, no es que no sé pero también recordé esto tendría que ser un acto muy grande de caballerosidad de Joe Biden de decir hombre yo no quiero un dolor muy grande en este país un struggle muy grande en este país y voy a conceder porque del lado de Donald Trump va a sacar toda la batería legal para hacer de esto algo mucho más lento y subirse a la presidencia de Estados Unidos si él considera que no lo han tratado de una manera justa como algunos analistas consideran que no lo han tratado de alguna manera justa vamos a hablar de eso es que ese pollo triste de él es la cagadita ¿no? en fin también quiero mostrarles la siguiente publicación del senador Iván Cepeda que me encontré por casualidad ocurrió en este día para la historia un jurado declara a Donald Trump convicto criminal un paso enorme para la justicia y la democracia en el mundo sin duda alguna muchos esperamos ese mismo titular pero en Colombia esto fue el descontrol amigos hasta aquí el video de esta semana les recomiendo compartir darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo también activar la campanita de notificaciones la pregunta de esta semana es la inevitable ¿será que se repite lo que pasa con Donald Trump en Colombia? deja tu opinión en la caja de comentarios amigos aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan un abrazo y nos vemos en el próximo video muchas gracias si quieres ver más videos de Guali Opina haz clic aquí y si quieres suscribirte a este canal para ser parte de la comunidad de Patreon haz clic aquí ¡Gracias!